Estuvimos acompañando el evento que organizó Luciano Jara, la verdad que un evento hermoso. Pero primero que nada agradecer el apoyo del intendente, fue un evento realmente de un marco que no tiene nada que enviar a las mejores competencias del país. Un evento fue básicamente de kickboxing con una pelea profesional de MMA. Yo como embajador del deporte e invitado especial, la verdad que me sentí muy a gusto por el trato y es importante que eventos así se vayan haciendo cada vez más. La idea, que lo que hablábamos un poquito era de Bariloche, con lo lindo que es el lugar y con el apoyo que hay de la gente, que le gusta tanto, no es la primera vez que estoy acá, empezar a hacer eventos tal vez cada vez un poquito más grandes y ir por algo más ambicioso, tal vez me da que sea alguna pelea del campeonato del mundo o un campeonato nacional o sudamericano, meter alguna gala. La verdad que el evento salió muy lindo y el trato, como siempre, espectacular acá. ¿Hay un nivel de participación de público, una, digamos, en lo que tiene que ver con la asistencia de público, que sea significativo para ubicar a Bariloche dentro de este rol, de esta posibilidad? Claro que sí, inclusive Bariloche yo creo que es un punto, a través del trabajo de Luciano, también de un punto de referencia en el sur, porque toda la gente del sur, que yo vengo recién de Ushuaia, de Comodoro, haciendo una gira por el sur, y todos hablan de los eventos de Bariloche, del trabajo de Luciano, es significativo el público y la pasión con la cual siguen los combates, o sea, es gente verdaderamente fanática. El MMA tiene como característica, o como uno la visualiza, quizás sin estar absolutamente interiorizado en el tema, es que tiene una cuota de show, de espectáculo, en cuanto a cómo se presentan estas competencias, que a veces está emparentado inclusive a la cuestión deportiva. ¿Está la logística como para que eso se pueda hacer en Bariloche? ¿Hay el nivel que vos lo estás planteando? Sí, sí, yo pienso que sí, que la logística está, el MMA y el kickboxing son deportes que aparte de ser deportes, son espectáculos, lo cual genera no solo afición de público del deporte, sino mucha afición de público genuino, que eso es lo lindo. Si bien el espectáculo es una parte, en los gimnasios no solamente se apunta a la pelea, son deportes muy sanos que inculcan todo lo que son los valores, el respeto, la humildad en el gimnasio, se trabaja también en eso a nivel formativo, pero la verdad que yo creo que Bariloche sí sería un lugar muy interesante, como para hacer un campeonato sudamericano, algo un poco más grande. ¿En qué lejos estaríamos de algo así? No, yo pienso que sería cuestión de llegar a un acuerdo, a hablar con la federación, y yo pienso que se podría, sería muy interesante porque el público de Bariloche, la gente que viene del turismo, es un espectáculo muy atractivo, que le gusta a cualquier persona, entonces por ahí hacer una gala de un nivel fuerte, con peleas también de gente local, pues pienso que sería un éxito.